Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con personalización, les voy a mostrar absolutamente todo como está personalizado mi teléfono para este mes de julio. Hoy iniciamos el día con el 1 de julio, estamos iniciando el mes y vamos a hacer un video de toda la personalización. Así que si quieres saber como está personalizado mi teléfono, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y vamos a personalizar completamente todo, todo lo que tiene mi teléfono lo vas a poder replicar paso a paso. Así que vamos primero con la pantalla de bloqueo, como tú puedes ver en este widget me aparece la hora, 9 y 25, Saturday que hoy estamos sábado y 1 del 7 del 2023, eso significa que estamos 1 de julio. Y por aquí algo minimalista, un reproductor de música completamente funcional y por cierto va a poder reproducir tu música que estés en cualquier reproductor, ya sea en el reproductor de música, estés viendo videos en YouTube, música en línea, Apple Music, Spotify, etc. Cualquier cosa lo vas a reproducir directamente desde aquí, lo que estés reproduciendo en tu teléfono. Muy bien, vamos a desbloquearlo y vamos a encontrar algunos widgets por aquí de la batería y de la fecha, eso te voy a enseñar luego. Por aquí tengo mi modelo de iconos y también este reproductor de música muchos me han estado pidiendo y es bastante sencillo chicos, este reproductor de música, este widget solamente lo encuentras haciendo el pellizco en la pantalla, vas aquí a widgets, vamos a ir rápido para que no te aburras con este video. Y aquí en música como tú puedes ver te aparece este nuevo widget, Fersabal a mí no me aparece ese en música, es que no has actualizado tu reproductor de música, hace dos días hice una actualización del reproductor de música que viene con este widget y si no lo has visto es porque no estás suscrito a este canal. Así que suscríbete, activa la campanita y vas a poder tener este widget. Luego me preguntan también por el widget de contador de pasos, es la bóveda de aplicaciones, así que si tu teléfono tiene bóveda de aplicaciones, lo único que tienes que hacer es lo mismo, el pellizco, vas a widgets y luego vas a buscar la opción de bóveda de aplicaciones. Y es bastante interesante porque no se parece en nada al widget que está ahí, pero si tú lo mantienes presionado y lo traes por aquí, te das cuenta que es ese widget el que estoy utilizando, el de bóveda de aplicaciones. Que por cierto te viene por defecto en los nuevos teléfonos de Xiaomi y si no lo tienes pues ya sabes cómo ponerlo en el tuyo. Luego vamos a ver también cuál es el nombre de los widgets que yo llevo usando, para eso vamos a ir aquí a la aplicación de temas. Más recuerda que para ingresar a la aplicación de temas suelo hacer el pellizco, voy aquí a la configuración, voy por aquí, vamos a la opción donde dice personalizar y voy a ingresar aquí a íconos para que lo veas de frente. El ícono que estoy utilizando es el que lleva por nombre Zaglish, este de por aquí, Zaglish. Así que para que lo pongas lo único que tienes que hacer es ir a temas y buscar Zaglish, Zaglish, de esa manera lo buscas y recuerda que los temas que estoy utilizando todos son gratis. Este es el tema Zaglish y solamente tienes que aplicar la versión de los íconos y vas a tener este hermoso pack de íconos que personalmente me gusta muchísimo, ahí tú lo puedes ver. Entonces esto se llama Zaglish, luego aquí el centro de control lo tengo, el que viene por defecto aquí en la Xiaomi, no he modificado nada. Entonces ya tenemos los íconos, ya tenemos los widgets, no les mostré la pantalla de bloqueo así que vamos por aquí por la pantalla de bloqueo para que ustedes puedan ver absolutamente todo. Aquí lo voy a mostrar por completo, en la pantalla de bloqueo el tema se llama Red Black 4, así como ustedes lo están viendo Red Black 4. Luego en la de los íconos está Zaglish que ya les he mostrado, la barra de estado lo tengo por defecto, la barra de favoritos también lo puedo dejar por defecto en el clásico para no llenarnos de muchos temas, aquí no hay ningún problema. Y ya está, está por defecto en la bandeja de favoritos. Entonces lo único que he modificado es el estilo de bloqueo, los íconos y solamente eso, solamente dos temas, Red Black y Zaglish, no necesito más temas para poder personalizar mi teléfono de Xiaomi. Ahora voy a salir y como he modificado un tema se me ha cambiado el fondo de pantalla. Ahora lo voy a poner en modo claro como ustedes pueden ver, muy bien acá le he puesto el modo claro y como ustedes pueden ver ya también los widgets se ponen en modo claro. Ahora los wallpapers, ¿cómo hago los wallpapers? Para los wallpapers yo descargué en un video anterior esta aplicación que lleva por nombre Darkinator y aquí nosotros podemos elegir wallpaper para la opción día y wallpaper para la opción noche. Ya tengo un video completo explicándolos cómo se utiliza. La primera vez que ustedes lo abran les va a aparecer aquí un sol y aquí una luna. En el sol significa el wallpaper de día y voy a seleccionar este y le doy en cortar y para el wallpaper de la luna lo voy a escoger este de por aquí. Luego solamente me queda darle en set wallpaper, definir como fondo de pantalla y en el caso mío solo la pantalla principal. Muy bien, una vez que he hecho eso ya puedo salir y voy a tener como ustedes pueden ver mi fondo de pantalla, pero cuando yo activo el modo oscuro mi fondo de pantalla debería de cambiar. Como ustedes pueden ver activo el modo oscuro y aquí está, mi fondo de pantalla ha cambiado y por aquí mis widgets también empiezan a cambiar. Está un poco lento ahora, no sé por qué, pero como ustedes pueden ver ya se pusieron en modo oscuro. Fer Zavala, ¿cómo consigo ahora estos widgets de la batería y del calendario? Pues es bastante sencillo, lo único que tienen que hacer es ir a la Play Store y vamos a buscar la opción iOS Guidgets. Es este de por aquí, como ustedes pueden ver iOS Guidgets. Bueno aquí me sale para actualizarlo, voy a actualizar porque esta aplicación lo utilizo bastante para tener una gran cantidad de widgets. Vamos a esperar que actualice. Como ustedes pueden ver solamente son 3.57, es bastante pequeña la aplicación y es esta de por aquí. Pues una vez que lo han instalado solamente se tienen que salir, no van a hacer absolutamente nada, dar todos los permisos que le pidan. Y luego ya automáticamente cuando vayamos aquí a Guidgets nos van a aparecer los widgets de esa aplicación que acabamos de instalar. Por lo general aparece al último, pues si no te aparece al último no te preocupes, lo buscas que por algún lado debe de estar. En este caso está aquí iOS Guidgets y aquí te van a aparecer gran variedad de widgets como tú puedes ver. En el caso mío utilicé este de la batería y también utilicé uno de por aquí en el calendario, ahora te muestro. Este de por aquí, calendario 2x2. Entonces tú puedes escoger el que tú desees, voy a hacer la prueba nuevamente instalando este de calendario 2x2. Y aquí te sale si quieres en el modo auto para que cambie en modo oscuro y modo claro de acuerdo al teléfono. O si quieres tenerlo siempre en modo oscuro o siempre en modo claro o incluso tú lo puedes modificar los colores por aquí. En el caso mío siempre lo dejo en auto para que en modo oscuro sea oscuro y en el modo claro esté claro. Y solamente le doy añadir widget y como puedes ver así de fácil se añaden los widgets y hay infinidad de widgets, prácticamente todos los widgets de iOS. Y eso es absolutamente todo. Esta es mi pantalla de bloqueo y esta es mi pantalla de desbloqueo. Que cuando lo pongo a modo claro, como tú puedes ver, cambia absolutamente todo. Mi fondo de pantalla y también mis widgets, como puedes ver, y también cambian los widgets. Fondo de pantalla para que tengas una opción diferente con tu modo claro y con tu modo oscuro. E incluso si quieres personalizarlo aún más, solo mantienes presionado el modo oscuro y lo programas. Aquí en programar modo oscuro lo programas para que en qué momento quieres que esté de modo oscuro. En el caso mío, por ejemplo, las 7 pasado el meridiano y activarlo quizás a las 8 antes del meridiano. De esa manera se cambiará absolutamente todo de manera automática. Los widgets y el fondo de pantalla cuando sea de noche. Y si te gustó este video, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba y nos vemos en uno próximo.